Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al informativo de Canal San Roque en Internet. Hoy es 12 de mayo de 2010 y les comenzamos informando que después de confirmar que este año no habrá feria taurina en nuestro municipio, ya que por parte municipal no va a ser posible debido a la situación económica del ayuntamiento, el alcalde de la ciudad ha hecho un llamamiento a cualquier empresario que esté interesado en la explotación de la Plaza de Toros de San Roque y así brindar a los amantes del arte de los toros de este tipo de acontecimientos festivos. El primer edil ha brindado las instalaciones de la Plaza San Roqueña para la realización de cualquier tipo de evento, como espectáculos, circo u otro tipo de iniciativas viables para que la emblemática Plaza San Roqueña no se limite a los espectáculos taurinos. Aunque el alcalde ha dejado claro que esa es la prioridad del ayuntamiento. Otra noticia, el concejal delegado de AMDEL, Manuel Melero, ha agradecido a los trabajadores del Plan Venta su labor en los tres meses que ha durado este plan puesto en marcha por la Junta de Andalucía y que ha permitido mejorar algunas zonas del municipio en las que se hacía necesaria una serie de mejoras, tanto en acerado como ajardinamiento o pintura. Los trabajos realizados han consistido en su mayoría en tareas de limpieza y mantenimiento de zonas ajardinadas en el casco y en las barriadas, así como reparaciones y acondicionamiento de acerados y fachadas de edificios municipales. Además, en estos tres meses que ha durado el programa de empleo se han realizado trabajos de pintura necesarios en diversos lugares debido a las últimas lluvias caídas durante el invierno. Otra información que les traemos este viernes 14 de mayo finaliza el plazo para optar a ser reina de la Feria Real de San Roque 2010, tanto para las jóvenes interesadas en ser dama del ayuntamiento como a las representantes de las entidades y asociaciones seleccionadas. Las interesadas deberán presentar antes del viernes 14 una solicitud en el registro de entrada del ayuntamiento. Los requisitos para esta actividad son haber nacido entre los años 1984 y 1993, ambos inclusive, y llevar residiendo en San Roque dos años como mínimo, salvo encontrarse fuera por razones de estudios. Otro de los requisitos es no haber sido elegida reina o dama juvenil en la Feria Real de San Roque en años anteriores. Como dato informativo, apuntar que el próximo martes 18 se realizará en el Teatro Juan Luis Galeardo o la elección de las reinas, tanto infantil como juvenil, de la Feria Real. Ahora vamos a acercarnos a saber cuál es el tiempo meteorológico para las próximas horas. El tiempo previsto para este jueves es el siguiente. Cielos con claros y nubes bajas con un 55% de probabilidad de precipitaciones. Temperaturas entre los 11 y 19 grados. Vientos de poniente, de moderados a fuertes. En el resto de España, el jueves seguirá el mal tiempo en el extremo norte, centro y al este peninsular. Con chubascos durante gran parte del día, que serán en forma de nieve en la cordillera Cantábrica, el norte de Navarra, Pirineos y zonas altas del interior, como el sistema central. Al oeste de Galicia, la situación tiende a mejorar al igual que en el norte de Extremadura y en las costas andaluzas, donde la nubosidad irá disminuyendo y podrían abrirse algunos claros. Y nada más, esto es todo. Gracias por su atención.